Hola que tal sean bienvenidos una vez más a su canal tu informe farmacéutico. En este video vamos a tratar acerca del cefabroncol, vamos a ver para que sirve, cual es la dosis y como se usa este medicamento. El cefabroncol es un nombre comercial que se le atribuye a la combinación de dos medicamentos, de dos principios activos, que viene a ser la cefalexina más el ambroxol. La cefalexina es un medicamento antimicrobiano cefalosporínico de acción bactericida, contra una amplia gama de bacterias gram positivos y gram negativos. Mientras por el otro lado el ambroxol es un medicamento mucolítico, cuya acción es facilitar la expectoración de las secreciones de las vías aéreas en infecciones respiratorias. Se puede encontrar en presentaciones como cápsulas, polvo para suspensión oral. El cefabroncol es un medicamento que está indicado para poder tratar infecciones bacterianas en bronquitis agudas o bronquitis crónicas. Está indicado para tratar la sinusitis, faringitis, la otitis media, infecciones de la piel y tejidos blandos. También se puede usar como tratamiento para las infecciones del tracto urinario e infecciones dentales. La dosis estándar en adultos y niños mayores de 12 años es de 250 miligramos cada 6 horas, con un máximo de 4 gramos al día. Y la dosis habitual para los niños menores de 12 años es de 50 a 100 miligramos por kilogramos de peso al día. El cefabroncol está contraindicado su administración en pacientes con hipersensibilidad a algún componente, ya sea al ambroxol o a la cefalexina o a otros medicamentos que pertenecen al grupo de las cefalosporinas. Las posibles reacciones adversas que se podría ver reflejado en un paciente una vez que se haya administrado el medicamento puede ser lo siguiente. Puede haber náuseas, vómitos y diarrea. También puede haber fatiga, el paciente se puede sentir cansado, puede provocar estreñimiento y gastritis. Si uno de estos síntomas es intenso o no desaparece, se recomienda que informe a su médico farmacéutico. El modo de administración. El modo de administración de este medicamento es por vía oral. Generalmente se toma con o sin alimentos cada 6 o 12 horas durante 7 a 14 días, dependiendo de la condición o de la infección que se va a tratar. Durante la lactancia. El uso en mujeres lactando debe considerarse únicamente si el beneficio potencial para la madre es mayor que el posible riesgo para el infante. En el embarazo. Prescribirse con precaución a mujeres embarazadas y no se debe administrar por ningún motivo durante el primer trimestre del embarazo. Recuerda, ante cualquier duda acuda siempre a su médico farmacéutico. Muchas gracias por su atención. Les invito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún vídeo al momento que yo suba y de esa manera también a mí me motiva para poder seguir creando contenido en este canal.